Día a día, el número de nuevos casos de cáncer crece a nivel mundial. Quizás se deba al aumento de la exposición de los seres humanos a factores de riesgo oncológicos, o quizás porque la ciencia y la tecnología hoy nos permiten diagnosticar más y mejor esta enfermedad. Sea cual sea la razón de dicho aumento, los servicios de salud nos vemos obligados a dar respuestas a esa demanda creciente con más y mejores herramientas terapéuticas. La radioterapia es una modalidad de tratamiento que utiliza fundamentalmente radiaciones ionizantes para el tratamiento del cáncer, así como también para ciertas patologías benignas. La especialidad tiene a nivel mundial y local muchos retos. Preparar recursos humanos suficientes, particularmente escasos a nivel de física médica, gestionar adecuadamente la tecnología impidiendo la obsolescencia del equipamiento y realizar las mejoras técnicas posibles para tener un tratamiento más seguro, evitar demoras innecesarias en la atención de los pacientes y optimizar los mecanismos de radioprotección. Hoy estamos inaugurando un nuevo eslabón de la red de servicios públicos de radioterapia que integran el Hospital Peraida Rosel, el Instituto Nacional del Cáncer, el Hospital de Atacuarembó y el Hospital de Clínicas. La inauguración de este nuevo acelerador lineal marca Varian, modelo UNIC, tiene mucho más valor y mayor significado visto desde esta perspectiva y en este contexto. El mismo grupo que trabajó en la puesta a punto de este equipo contribuyó a complementar sus prestaciones a través de acuerdos internacionales con la Organización Internacional de Energía Atómica, la que permitió al país incorporar modernos sistemas de planificación de tratamiento, el Eclipse, así como tecnología para realizar dosimetrías de radiación. El servicio de radioterapia del Hospital de la Mujer del CHPR dispone de personal altamente calificado y entrenado, profesores, ex profesores y docentes de la URELAR, así como físicos médicos en número y calidad suficiente. Forma recursos humanos de manera continua, con la presencia de residentes, posgrados y docentes colaborando con la Cátedra de Radioterapia, la Escuela de Tecnología Médica y la Facultad de Ciencia. Este servicio no tiene lista de espera. La primera consulta no demora más de cinco días hábiles y en la mayoría de los pacientes, la tomografía de planificación que se requiere para preparar al tratamiento se realiza el mismo día de la primera consulta. Aquí se realizan tratamientos de 550 pacientes al año y la mitad de ellas cáncer mamario. Cerca de 200 son tratadas con braquiterapia ginecológica. Entre un 8 y un 10% son pacientes oncológicos pediátricos y también se realizan procedimientos de irradiación corporal total. En resumen, este nuevo acelerador lineal permitirá realizar técnicas más complejas de radioterapia, mejorando la distribución de dosis de los tratamientos, permitiendo una mayor precisión en los mismos y protegiendo de manera más adecuada los órganos del paciente que no interesan tratar. Como hoy bien dijo Ricardo, estos equipos, que fueron tres en total, no fue solo este, hoy estamos terminando la instalación de los equipos de radioterapia, la compró la dirección anterior que estaba presidida por el doctor Marcos Carámbula, en el cual hicieron una inversión muy importante, trabajaron para comprar equipos buenos, los que se usan de última tecnología, y fue así que se compraron tres. O sea que esto comenzó con la gestión anterior. Y nosotros, cuando entramos con Marcelo y con todo el equipo de dirección, obviamente teníamos que poner en funcionamiento estos tres equipos, que nos faltó, como dijo Ricardo, faltaron muchas cosas. Se compró la mitad prácticamente, no sé si la mitad exacta, se compraron los equipos, faltó el planificador que se llama Eclipse, 450.000 dólares de vale, ¿no? Y faltaron los fantomas, ¿verdad? Que tuvimos que comprar tres, que es 120.000 dólares cada uno. Tuvimos que hacer la obra del búnker, costó 500.000 dólares la obra del búnker. Tuvimos que hacer los contratos de mantenimiento, 600.000 dólares, para poder mantener los tres equipos. O sea que esto es una obra que hoy nuestras pacientes de ACE van a poder empezar a utilizar para tener un buen resultado, en el cual comienza en un periodo y lo terminamos en otro. Todos podemos decir, esto se compró en el 2018, nosotros ingresamos en el 20, que acá tenemos que ver el trabajo nuestro con Marcelo. ¿Qué nos pasó del 20 al 24? Tuvimos la pandemia en el medio y estos equipos llevaban un comisionamiento, un comisionamiento que tenían que venir de Estados Unidos, que por la pandemia se trancó, no pudieron venir, y se tuvieron que cumplir todos los pasos que la Unidad Reguladora de Energía Atómica, pensando en la seguridad de nuestros pacientes, nos obligó a cumplir y se los agradezco, porque hoy tenemos la transparencia que estos equipos están trabajando bien, y es el tiempo que llevó. Hoy estamos instalando el último, primero instalamos el que fue el del hospital de Tacuarembó, que está funcionando, instalamos el del Instituto Nacional del Cáncer, y ahora este. Esto a lo que va a beneficiar, y es lo importante, y es en lo cual todos los que trabajamos en salud tenemos que marcar, es a nuestros pacientes, pacientes de ACE y pacientes del sector público. Hablar en presencia del presidente de lo que ha significado todo este tiempo, en que he sido testigo privilegiado de angustias, de negociaciones, de la mala sangre que nos hacíamos cuando veníamos y veíamos las cajas y lo que faltaba, pero paralelamente veíamos algo que no tiene que ver ni con las cifras desde el punto de vista económico, ni con la cobertura que día a día aquí se realizan. Y tiene que ver con que cada uno de los números de la cobertura es una vida no solo de ella, sino de su familia. Ya hace muchos años, ustedes saben que vengo al Pereira por distintos temas, y hoy que de alguna manera es un día de cierre de un ciclo para empezar una nueva etapa, con alegría, como corresponde, porque bueno, y eran nuevos desafíos, pero fundamentalmente la mejora de la calidad de vida de muchas mujeres. Yo pasaba y cuando iba al fondo al Álvaro Escaldeiro Barcia, miraba como todo este hospital de referencia, porque miren, con el presidente hemos recorrido el país, los pueblitos más chiquitos son las ciudades más importantes, y siempre nos parábamos a ver la situación de los hospitales, y cuando uno va pasando raya, no deja de sentir realmente la gran tarea cumplida. Y yo no lo digo desde el lado del gobierno, lo digo porque he pasado muchas administraciones. Todas las administraciones tratan, obviamente, de hacerlo mejor, pero obviamente a mí me interesa la mía. Y año a año decía, este es un hospital que toda la ciudadanía quiere. Si hay hospital que quiere la ciudadanía, es el Pereira. Siempre. Y claro, uno siempre volcaba a los niños, y siempre me hacía un ratito, y Cristian lo sabe, para recorrer el hospital de las mujeres, un tema que a mí me interesa hace también muchos años. Y la verdad, Leonardo, había que ver el lugar donde se hacían los tratamientos en las mujeres. Porque es verdad que la hotelería no tiene que ver estrictamente con lo que uno padece, pero vaya si tiene que ver con el estado de ánimo. Y eso cambió. Y cambia para el usuario, pero también para quien trabaja. Es otro motivo de estímulo. Porque con la mejora de las instalaciones, va sin lugar a dudas algo que todos los días encontramos en este hospital. La mano del camillero cuando te lleva a no saber cómo vas a salir, pero sin embargo él te da el estímulo. El anestesista que está al lado tuyo y te hace una broma para que enfrentes lo mejor. Ese momento donde ya no están nuestros afectos, pero están los otros afectos. Entonces, hoy es como un combo. Son los rezongos de Grisel, porque no llegaban las cosas a tiempo, porque obviamente sabíamos que era un activo importantísimo y que lo teníamos ahí parado y que eso significaba, sin lugar a dudas, un mejor tratamiento para las mujeres. Gracias.